¡Felicidad! ¡Vamos! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Para la gente que puso todo! ¡Ahora! ¡Para la gente que puso todo! ¡Ana! ¡Para aquel discurso! ¡Ana! ¡Para Julia Osmar, Silvia Alex, Rodríguez y Diana Vicente Cárdenas! ¡Da diviré, la jugueta chavivín! ¡Ana! ¡Para Julia Osmar! ¡ invited a Shaedas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡No me gusta cómo bailan las mujeres! ¡Mirgan las pulinas! ¡Como esta bandera! ¡La tierra! ¡La tierra de los choques! ¡Sigue salpateando! ¡Sigue salpateando! ¡Sigue salpateando! ¡Eso! ¡Cielo! ¡Así! ¡Felicito Cruz! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así me gusta! Recordando nuestra tierra Nuestro Perú Nuestras religiones Nuestras religiones Nuestras comidas ¡Ahora! ¡Muévete! 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 ¡Aquí por allá! ¡Aquí por allá! ¡Así! ¡Aquí por allá! ¡Aquí por allá! ¡Y dónde está la cervecita! ¡Dónde está la cervecita! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Se acabó la cerveza! ¡Van a estar ahí con la cerveza!